Siempre estos vínculos en cuanto a las localidades nuestras, como dije, es una localidad de Vicuña Maquena que está a 100 kilómetros de esta ciudad, de esta casa de altos estudios, donde somos una localidad en cuanto a la producción agrícola, ganadera, productiva por excelencia. Es lógico que tengamos un vínculo en cuanto a lo que es lo que es las materias dedicadas al sector, tanto en agronomía como en medicina veterinaria. Pero bueno, como decía recién, es una localidad donde muchos alumnos han pasado y siguen pasando por esta casa de altos estudios, y que hoy poder llegar a la firma de este convenio para nosotros es muy importante, no importa la cantidad, sino que muchas veces darle la posibilidad a chicos que por ahí quieren desarrollarse en esto y no salen solamente del sector agropecuario o agrícola ganadero, sino que chicos que quieren emprender una carrera y que tengan la posibilidad de hoy de tener una residencia muy importante. Es algo que hace muchos años que quiero ver que se hace en mi pueblo, así que veo que las cosas han mejorado mucho en la universidad, algo que todos los años se pedían y hoy al fin llegó, así que nada, estoy muy contento. En el caso de su localidad, ¿cuántas unidades cama va a obtener? Es la primera, habíamos pedido y bueno, yo les había dicho a la universidad que con uno yo era más que contento, así que nada, acá está el convenio. Escuchábamos recién en la reunión que a partir de confirmar esta unidad cama se buscó a la persona que iba a venir a estudiar. Sí, fue en el mismo día recibió un llamado a la universidad y en ese mismo día junté tres chicos que hicieron venir y bueno, se seleccionó uno que es la que va a venir a estudiar y se inscribió ese mismo día. Así que muchas expectativas por esta instancia que se inicia. Sí, hay mucha presión en la chica que recibió la cama, pero sí, es algo muy importante para mí, estoy muy agradecido con Rosendo Lisboa, al que molesté todos los días prácticamente y es que siempre se acordó de llamarme y besarme como iba el proceso. Para nosotros es valiosísimo, como municipio disponíamos de una unidad de residencia, hemos sumado cuatro más, así que bueno, es la oportunidad para que cuatro jóvenes más de nuestro pueblo puedan acceder a la Universidad de Río Cuarto. ¿Hay muchos chicos interesados en acceder a estas unidades cama? Se ha estado haciendo justamente a través del área de trabajo social las entrevistas y tenemos interesados, o sea, bueno, aguardamos justamente la confirmación de la universidad para darle curso. Además de esta vinculación por las residencias, ¿hay algún otro proyecto desde la localidad que quieran iniciar con la universidad, que quieran trabajar de manera conjunta? Justamente estuvimos hablando recién con la señora rectora, es intención del municipio poder acceder a las distintas instancias de formación que brinda la universidad, así que estamos próximos a concretar una próxima reunión justamente para acceder justamente a que la universidad llegue a nuestra comunidad.